Solo existe una curva que me pala por la tija de luz entre tu boca y la mía. Solo un roce de albores en las tres dimensiones de tus dedos. Cesa el giro de vértigo en el mundo, un imperceptible cibrarme el silencio. Quizás la intensidad sea una combustión de la línea del horizonte en los naranjas que se cruzan como espadas o simplemente derramarse hasta las últimas consecuencias en un suelo cedido. Bueno, estos son de un libro que fue un proceso muy grande. Sí, bueno. Se llama No es poseído en el dios del mar. Quedos atados a las aguas, su respiración como fuelle de olas. Se acelera, se calma, se vuelve tormenta, amaina. Choca contra las rocas en las que consumara su esencia. Conoce las profundidades, la oscuridad voluptuosa, el hambre, el deseo. El aspecto camaleónico confunde a su objeto, el hematite al cale, el azul profundo a truqueza. Enamora los matices y se vuelve a la ópera. Vive su poder y clavitud. Amo y agradecerlo de sus amas.